...la identidad de las 150 personas que viajaban en este Air Force 320 de German Wings en México. Familiares y amigos de Daniela Ayon, una popular instructora de yoga, temen que la joven se encuentre entre las víctimas fatales. Andrea González nos tiene los detalles. Hola, yo soy Daniela Ayon, y el día de hoy te voy a dar unos tips para que aquello que quieres alcanzar... Este es el rostro y la voz de Daniela Ayon, mexicana originaria del estado de Tamaulipas que podría estar entre los fallecidos que viajaban en el avión siniestrado este martes en los Alpes franceses. Pues todo parece indicar que ahí iba a bordo mi cuñada Daniela. Esto porque me platiqué con los amigos que la llevaron al aeropuerto antes de que tomara el vuelo y que la dejaron en la sala de espera de ese avión. En una entrevista radiofónica, Horacio Guerra, cuñado de Daniela Ayon, explica por qué su familia piensa que podría tratarse de ella, aunque las autoridades no hayan confirmado su identidad. Puede de 10 o 12 horas que ya han pasado el accidente y que todo gira al ganador de eso, no tengamos comunicación con ella, puede haber platicado con su mamá. Y bueno, que me hayan hablado ustedes en el noticiero, me autorizan a comentarles esto. Hace unas horas, la empresa Alimentaria Exhibitions confirmó a través de un comunicado que sus empleados Ana Cantos y Víctor Pascual Vidal también perdieron la vida en este accidente aéreo. Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores solo han hecho oficial que hay indicios de dos mexicanos que abordaron el avión. Habrá que ser pues sumamente cuidadosos porque conforme se recuperen los restos vamos a ver en qué condiciones se encuentran y que nos permitan una vez que las autoridades francesas conduzcan las pruebas forenses y se hagan pues los exámenes científicos que correspondan, corroborar la identidad. Hasta el momento la línea aérea Lufthansa no ha proporcionado la lista de pasajeros, por tanto no se ha podido confirmar si estos tres mexicanos viajaban en el avión. La información se ha dado a través de familiares y amigos quienes ya piensan que Ana, Víctor y Daniela presuntamente fallecieron. El viajar sin duda ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Ha sido la oportunidad de ver el mundo tal cual es. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univision.